Yo voy a hablaros de una de las campañas más atractivas que tenemos durante este mes y es que podemos llevarnos un compacto híbrido enchufable como este con una serie de campañas y condiciones muy ventajosas como por ejemplo la bonificación de vehículos de stock híbridos enchufables lo cual es un descuento de 3.200 euros así como el plan Mercedes EQ en el cual estamos bonificando también la compra de este tipo de vehículos híbridos enchufables y 100% eléctricos por ejemplo una unidad como esta un clase A híbrido enchufable paquete night línea AMG puede ser tuyo por tan solo 354 euros al mes con una entrada de 12.000 euros con nuestra financiación alternative pero es que además de todo eso también estamos regalando el punto de carga y la instalación de este así que es el momento perfecto para pasar a la movilidad electrificada total o parcialmente para pasar a la movilidad electrónica 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 para pasar a la movilidad electrónica